¿Qué tal, Mr. Luis Millán, Cadena Cope? Hola, buenas. Simplemente, otro empate más. Como hablabas esta semana, de que se puede ver el vaso medio lleno, medio vacío, es puntuar otra vez, pero otra vez que no se puntúa de tres en tres. Bueno, yo creo que no hay que darle muchas vueltas a eso. Se ha sumado, hemos tenido opciones de ganar, creo que hemos vuelto a ser un equipo más reconocible en la línea de lo que somos habitualmente. Nos ha faltado quizás la precisión en la definición o en las situaciones de finalización en ese penúltimo pase. Pero sinceramente creo que hemos mejorado mucho el partido de Albacete, incluso el partido de Las Palmas, y que en esa línea tenemos que seguir. Yo creo que al final hay que valorar sobre todo el esfuerzo de los jugadores, que estamos en una buena situación y que creo que con el comportamiento de hoy la victoria va a llegar. Hola, míster. José Antonio Uruguay, la cadena SER. ¿Se ha visto con los tres puntos? ¿Nos ha cambiado el barrio todo el fútbol? Sí, bueno, creo que nos hemos visto de las dos maneras, porque sinceramente hoy he pensado, igual que en Albacete, siempre pensé que el gol de Cis era gol, hoy he pensado que los dos eran gol y me he equivocado. Pensaba que el del Málaga podía ser gol y que el nuestro también lo era. O sea, no lo han sido ninguno, hay que acostumbrarse a eso y bueno, en esa diferencia que es mínima que se resuelve, pues te va a tocar a favor y te va a tocar en contra. Hay que adaptarse a eso. Creo que por otra parte hemos tenido nuestras ocasiones, aunque el Málaga también ha tenido alguna clara. Hola, ¿qué tal? Hoy se ha visto una alineación diferente, se ha quedado fuera Cristóbal después de mucho tiempo. Yo creo que ha sorprendido un poco a todo el mundo y no ha entrado Sotillos en ese lateral. No sé si buscaba mejor ser un poco más duro, más ferro en casa. Bueno, como sabíamos, Javi, que teníamos que acometer ciertos cambios. Tampoco queríamos, por ejemplo, la línea defensiva tampoco cambiarla por completo y al final, aunque Sotillos lo hizo muy bien en Huelva, Prieto viene trabajando ya de un tiempo a esta parte y queríamos tener en parte estabilidad. Cristóbal se dio un golpe al inicio del partido en Albacete, estaba mermado, sabemos que iba a hacer un partido trabajado, que a buen seguro se iba a resolver si se resolvía en la segunda parte y quizá en un partido de menor ritmo Cristóbal nos podía aportar esa claridad con balón que podíamos necesitar. Hola, míster Jerónimo Alonso de Canal Sur. ¿Qué te ha parecido el Málaga? ¿Qué te parece este nuevo Málaga de Pellicer? ¿Y qué crees que puede aportarle él? Creo que le conoces, que tenéis buena relación. ¿Qué puede aportar al Málaga? Sí, Pellicer es un buen amigo y bueno, me alegro de que esté haciendo tan buen trabajo en el poco tiempo que lleva. Y el Málaga es la línea de lo que viene siendo a lo largo de la liga. Lo he dicho en las últimas comparecencias, que me parece un equipo muy sólido, que permite muy poco a nivel defensivo. Que son sacrificados, que se ordenan bien y que luego lógicamente tienen muchísimo con balón. Quizá le está faltando concretarlo con más goles, con más ocasiones incluso, pero me parece un equipo de los más sólidos de la categoría y los números así lo dicen. Pierden poco y encajan. Es el equipo que menos goles encaja. Quería preguntar también por Calle, ya sabe que me gusta preguntar por los delanteros, pero para ver cómo le había visto y si ha visto cosas ya que puedan venir bien en un futuro para el Fuenlabrada. Sí, sinceramente me ha gustado hoy. He visto un mejor Oriol, he visto un mejor Randy, he visto un mejor Iván, he visto un mejor Calle. Me quedo con eso, no voy a medir la capacidad de nuestros jugadores por los goles que marquen. Es importante que marquen goles, que tengan las ocasiones, pero creo que hoy los jugadores de arriba nos han hecho un trabajo muy bueno, han tenido alguna ocasión y bueno, tanto Calle como los que ya estaban nos tienen que ayudar en eso. ¿Ha terminado el partido realizando solo dos cambios? Esperaba yo personalmente, igual que salía José Fran, que comentó que igual salía de inicio, que ya podía tener minutos. ¿Está bien? ¿Le pasa algo así o simplemente decisión? Decisiones que tomamos los entrenadores, que a veces somos muy raros. Yo veía el equipo bien, no tenía creo necesidad de tocarlo. No sé si para el contexto que se dio, que igual el último cambio se prestaba a los 10 minutos finales, el jugador que salía iba a ser capaz de ponerse a ese ritmo y sinceramente entendía que no había nada que tocar. Puede ser que lo hubiese hecho y hubiera ido mejor, pero puede ser también que el que saliese fuese capaz de adaptar al ritmo que en ese momento había.